Música Bienvenidos a Teleforo. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Fecha que nos recuerda que somos lo que comemos. En esta sociedad moderna vivimos bombardeados por la publicidad todos los días para inducirnos a convertir nuestros cuerpos en depósitos de basura, de chatarra, en supuestos alimentos que no nos alimentan y que al contrario nos matan o a lo sumo nos reducen a la trágica condición de enfermos crónicos. Mientras más de 1.300 millones de personas en el mundo sufren de hambre estructural, los países desarrollados botan los excedentes de su producción agrícola y una sola empresa de comida chatarra vende sus productos todos los días a 47 millones de personas en 36.000 locales alrededor del globo. Hoy vamos a estar hablando de ese peligro, de esa amenaza de la comida chatarra con dos expertos en alimentación natural. Veremos y experimentaremos aquí los verdaderos efectos de este tipo de supuesta alimentación, de alimentación artificial. En esta primera parte vamos a ver un video, que es el resumen de una polémica película que en los Estados Unidos se atrevió a plantear el problema de la alimentación. Acompáñenos en este foro y vamos a estar hablando de comida chatarra y su relación con el modelo del capitalismo, con ese modelo de consumo que nos mata y nos destruye día a día. Porque en el capitalismo la esclavitud comienza por la boca. ¡Gracias! 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 Well, um, same-store sales are up 8.4% this quarter, which is just amazing. And the increase extends across every demographic. It's tweens, heavy users, minivan dads, even seniors. So, clearly, the big one is not only a big hit, it is quickly becoming the flagship of our brand. That's wonderful. Yeah, you like that? That's the barbecue big one. Wow, tastes like it's right off the grill. You don't think it needs, like, liquid smoke or any other kind of flavorings? No, 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 I think it's perfect. Let's test that. Okay. Try this one. I don't know. Yeah, I mean, these Caribbean seasonings are kind of tricky. Well, we're calling them calypso chicken tenders. I think people are going to have an expectation for, uh, maybe a touch of lime. Oh, well, lime, lime's easy. I just held back on the terpeniline on this to keep the flavorings subtle. But I can always go back and add more. Yeah. Why don't you try that? We'll keep working on this. I have a friend that teaches food science over at A&M Microbiology. And this, uh, semester, a couple of his grad students, uh, decided to culture some patties from a bunch of fast food chains. Mm-hmm. Well, they got a hold of a couple of big ones. The frozen patties, don't ask me how. And the fecal coliform counts were just off the charts. I'm saying there's shit in the meat. Mr. Henderson here would like to know if the meat over there is clean. He wants to know how cow manure could ever possibly wind up in his hamburger. Well, there's lots of ways. My brother used to work at the gut table. And, you know, they have to pull out the intestines and the stomachs. And they just don't have enough time to do it right. The line is moving too fast. So when they're pulling the guts out, and they make a mistake, all the poop and stuff just pours out all over the meat. Okay, okay, okay. All right. Harry, what's going on out at UMP? Hey, boy. Harry, there's shit in our meat. You know, I think there might be a little bit of shit right here in this meat. Listen, here's a little bit. Like this copper. You tests say that the meat we're getting from UMP is clean. It's not. I've seen independent tests that say that it's not. There's always been a little shit in the meat. You've probably been eating it your whole life. Meat is supposed to be cooked. And the grills that make these are calibrated carefully to make sure it kills every little bit of the bad stuff that's in there. Yeah, that might be kind of tough to explain to our customers. Why, what? Listen, there is cow shit in our meat because we're running the line too fast. Just cook it. That's all you need to do. See you? So you are white. So you are blue. It takes me. He will break it. See you? Yeah, that's all you can do. Bueno, veíamos ahí este primer video, aunque nos habla de esta película, por cierto, una película famosa que estuvo hasta prohibida en algunas partes de los Estados Unidos sobre el tema de la alimentación y la comida chatarra. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro análisis de hoy presentando a nuestros invitados, dándoles la bienvenida a Daniel González, experto en alimentación natural. Bienvenido, Daniel. Gracias, muy amable y estamos para servirle. Y a Odín Ramos, ingeniero en alimentos, con quien vamos a estar hablando también de toda la trama científica que hay detrás de esta alimentación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y sí, vamos a dar la mayor claridad realmente a todos estos productos que tienen que ver con la comida que hoy en día se consumen en nuestros países. Yo les haría la primera pregunta a ambos. ¿Qué es la comida chatarra? Porque sobre eso hay una serie de metodologías. ¿Es solamente estos sitios de comida rápida, es un tipo general de alimento o también podemos consumir comida chatarra en otras casas? Bien, son dos motivos importantes por los cuales se le ha denominado comida chatarra. El primero, porque no tiene ningún valor nutritivo. Todas las sustancias como colorantes, conservantes, preservativos, no poseen valor nutritivo. Y lo otro es por los efectos tan nocivos que hay en la salud de los seres humanos. Está claro ya los daños en el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema linfático, a nivel renal, a nivel sanguíneo. Entonces, por eso se ha denominado chatarra, porque realmente destruye uno por uno y cada órgano de todos los seres que consumen estos productos. Y Daniel, se puede decir, estos alimentos son estos industrializados, estas comidas industrializadas. Estamos hablando de qué cosas, de los refrescos. Hablamos de las chocherías que se le venden a los niños. Ahora hay una serie de productos nuevos todos los días, un color nuevo, un sabor nuevo. ¿Hasta dónde esa definición llega y cuáles son sus efectos sobre la salud? Bueno, lo más terrible de todo esto es que es una gran imitación. Así nos imitan el color a mandarina, el sabor a mandarina y no lleva mandarina en ningún producto donde ustedes ven etiquetas de mandarina, chicles de mandarina, jugos de mandarina. Y esto tenemos que ser bien claros. Solo es una imitación y igual pasa en los lepitos. Es una imitación química. Y bueno, la pregunta que uno se hace, se viene hablando de la comida chatarra, pero pudiéramos decir a nivel general, antes de ir entrando en las especificidades y mostrarle a la gente algunos de estos efectos, ¿cuál es la incidencia en la salud? O sea, ¿cuál es la amenaza real que existe? Porque pareciera que se habla de la comida chatarra, pero la seguimos consumiendo día a día en todas partes de nuestro país, del mundo. Sí, lo primero que traen estos productos son los adictivos, o sea, los que producen adicción. Bueno, tanto es así que un niño por primera vez prueba un dulce, una gaseosa y ya no quiere un jugo natural, ya no quiere comer el alimento que le da la mamá en la casa. Hay que producir adicción, es lo primero que logran estas empresas, estos países que manipulan todo lo que son alimentos. Entonces, logrando la adicción, ya se logra el consumo. Se aseguran que la persona tenga que consumir, ejemplo, en las gaseosas negras o en los refrescos negros, se tiene estipulado que un ser humano consuma siquiera cuatro gaseosas de uso personal, de las pequeñitas, por semana. Entonces, ellos ya tienen cifras y estándares para producir adicción. El resto, pues, ya lo conocemos, que es el consumo que se da en todos los lugares, en la calle, en el hogar y, por ende, hasta en el trabajo, en el estudio. Fíjate, nosotros dijimos que hoy íbamos a presentar pruebas de estas cosas. Yo quisiera, Daniel, por favor, ustedes trajeron una serie de experimentos que han venido mostrando en Venezuela en televisión, por favor, si te puedes dirigir allá, para conversar y para que veamos algunos de los efectos en el tema de salud. Porque básicamente nos interesa, Odín, conversar el tema de los efectos de este tipo de productos, yo no, a mí me resisto a llamarlo alimentos, este tipo de productos industriales que se nos vende como comida. Entonces, se está hablando hoy en el mundo de una pandemia de diabetes, de una verdadera pandemia mundial de enfermedades coronarias, de problemas a nivel respiratorio, de alergias en los niños. Y quisiéramos, Daniel, entonces, y Odín, que nos fueran explicando desde allá qué es lo que nos vas a mostrar, en este caso de los refrescos, como uno de los efectos que produce en la salud. Sí, bueno, aquí encontramos la respuesta a tantos dolores de huesos, tantos problemas de osteoporosis, osteopenia, y cómo esto se ha globalizado. Y antes que esto llegara, se volviera masivo con el consumo, nuestros pueblos no sufrían de esas pandemias. Aquí tenemos, amigos, un hueso, como ustedes lo ven, de pollo, y aquí lo mostramos para que vean que está rígido, duro. Este hueso de pollo lo sumergimos solo por medio día. Un hueso de pollo sumergido por medio día. Y ya lo vemos aquí manchado. Y es del mismo color del refresco, donde fue sumergido. Ahí lo ven, oscuro. ¿Qué significa eso, Dín? Esa mancha, ¿qué significa? Esa mancha es un químico que se llama negro brillante, que se usa en este tipo de refrescos. También se le conoce químicamente como el E-151. Entonces, este químico se hiere al hueso, aquí lo vemos, pero en las personas, ¿qué produce? Lo primero es liberar histaminas. Histaminas son unas sustancias que todos tenemos que nos van a producir alergias. Este negro brillante, al entrar al torrente sanguíneo, se liberan las histaminas y bien puede producir asma, que es una de las causas más comunes, urticaria, que es en la piel, que son unas especies de inflamaciones, y también va a producir otro tipo de alergias y daños en otros organismos, en otras partes del cuerpo. Eso ocurre con el negro brillante que vemos ahí, en ese tipo de gaseosa. Aparte que esos colorantes, imagino que también se van quedando en el organismo, ¿no, Daniel? Así es. Y más tarde, el consumo, como tienen sustancias que producen adicción, vemos aquí este mismo experimento, estos huesos de acá, tienen ya 15 días. Ahora vemos como no solamente están manchados, sino que descalcificados. Podemos apreciar allí cómo se arquea, cómo ha perdido el calcio, y allí ya vemos los problemas en la sociedad de osteopenia y osteoporosis. Incluso los discos vertebrales son manchados con esto, y esto facilita hernias ciscales y problemas en la columna, dolores de rodillas, y con esto se abre el espacio al comercio de la farmacología. Bien, esta descalcificación que vemos ahí en el experimento se produce por unos ácidos. Esos ácidos son cinco, se llaman el ácido málico, ácido glucónico, ácido acético, ácido ascórbico, y ácido fosfórico. El ácido ascórbico o ácido cítrico es totalmente químico. No.